¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es TheKichi y hoy les traigo lo que serían 5 addons para lo que serían servidores de Minecraft Bedrock Estos addons te estarán ayudando a poder crear un servidor de Minecraft Addon número 1, Chat Run Este addon te estará añadiendo lo que sería un score bar directamente al lado derecho de la pantalla como pueden observarlo ahora mismo además que este addon nos permitirá tener una nueva herramienta que nos permitirá agregar lo que serían diferentes rangos la cual podremos obtener como en medio de este comando de aquí una vez tengamos esta herramienta simplemente ya podríamos utilizarla para ello simplemente interactamos con cualquier bloque y nos estaría saliendo lo que sería este menú de aquí donde les daríamos a aceptar y automáticamente si nos encontramos en un servidor y hay varios jugadores saldría la lista de cada uno de ellos pero como me encuentro yo solito en este mundo voy a tocar mi propio nombre saldría todo este menú de aquí en donde tendríamos los rangos, los emojis, los colores, el nombre, contenido del datapack vamos a darle a rango y luego agregar rango y aquí podríamos añadir ya los establecidos como el admin, el mod, el vip, entre otros como en este caso vamos a la prueba con el admin y vamos a darle a enviar y como pueden ver en el score bar estaría saliendo lo que sería el rango que tenemos además que lo que sería utilizando los diferentes archivos podríamos personalizar lo que sería ese score bar cambiando lo que sería la IP del servidor y podiendo cambiar lo que serían los diferentes nombres como el pro server que podríamos cambiarlo además que si entramos al menú y le damos a rangos podríamos poner un rango personalizado como lo ven por aquí donde dice estudio rango que deseas agregar y si queremos agregar lo que sería el pro player por ejemplo estaría saliendo el pro player además que donde dice emojis podríamos estar poniendo lo que sería emoji en donde podríamos poner por ejemplo cualquiera de estos de aquí estaría saliendo lo que sería el emoji al lado de nuestro nombre en la opción que dice colores podríamos estar cambiando lo que será el color del nombre o lo que será el color del mensaje y donde dice nombre podríamos poner un nombre personalizado por ejemplo me voy a quitar el 9024 y lo voy a enviar y si ahora escribo algo en el chat estaría de Gitchy esto nos podría servir para poder cambiar lo que serán los nombres de algunos jugadores y poder personalizar nuestro servidor admin utilities este blog lo que hará es añadirte una nueva herramienta que será muy útil para servidores la nueva herramienta sería esta de aquí la cual para poder utilizarla necesitaremos poner lo que será un nuevo comando el cual sería este de aquí para poder utilizar esta herramienta una vez tengamos este rango ya podríamos utilizarla simplemente tocamos y podríamos abrir lo que sería este menú de aquí en donde podríamos configurar los admin y podríamos tener las utilidades en cuestión en donde podríamos tener lo que será la opción de baneo poder mandar a una persona a la cárcel poder ver si es invisible poder congelar tener la opción de ver inventarios simular jugador tener lo que sería un efecto en los proyectiles y poder matar a jugadores además con una opción muy curiosa sería lo que sería lanzar jugadores al aire en donde por ejemplo me voy a lanzar a mi mismo y van a ver que salgo volando y eso sería lo que estaría viendo una persona cuando nos lanzas hacia el aire vamos a ver lo que sería volverse invisible y le doy ahí le doy que sí y como ven automáticamente me vuelvo invisible sin tener una sola partícula si volvemos al nuevo menú y le damos a desactivar y le doy aquí le damos que sí estaríamos volviendo a la normalidad además que el sistema de baneo nos estaría presionando lo que serían diferentes jugadores podemos desbanearlo o banearlo si le damos a van aquí nos abriría la lista de todos los jugadores que podríamos banear además que si le damos a set inventory aquí igualmente saldría la lista de los jugadores y podemos ver lo que sería su menú y estaría poniéndonos un cofre aquí en donde podríamos ver el inventario si lo abrimos como en este caso tengo solo la varita estaría apareciendo la varita de aquí rompemos lo que sería el cartel el cofre desaparecería esto siendo muy útil para poder controlar lo que serían tus servidores de Minecraft multiplayer wave point system este aún nos permitirá tener lo que sería este ítem de aquí el cual nos permitirá guardar lo que sería wave points en los diferentes lugares del mundo cuando abramos la interfaz nos estaría saliendo este menú de acá en donde podríamos estar añadiendo 5 wave points de un inicio en cuestión en principio tendríamos 5 pero esto se podría configurar si le damos a mis preferencias podríamos cambiar lo que sería el idioma en el primer lugar donde podríamos ponerlo en español además que si ponemos esta función de aquí podríamos tener lo que sería un menú de administrador en donde podríamos cambiar varios aspectos de lo que sería el addon si presionamos este menú podríamos cambiar la configuración entre los addons además que podríamos copiar la información de los wave points administrar lo que serán los wave points y gestionar wave points de jugadores si le damos a la primera opción verán que aquí salen bastantes opciones en donde podríamos cambiar desde las opciones generales hasta lo que serían las opciones de los sonidos también podríamos cambiar lo que serán los permisos de los jugadores y la configuración de la economía además que podríamos cambiar el límite de tiempo y los wave points en donde dice límite de wave points por jugador podríamos cambiarlos y podríamos aumentarlos a los números que queramos por defecto vendrá en 5 en el overworld 3 en el nether y 1 en el end si por ejemplo ponemos 50 aquí ponemos 10 aquí digo 30 aquí 10 aquí y le damos enviar verán que ahora sale que 50 wave points podríamos usar además que en la opción de límite de tiempo de teletransportación podríamos cambiarlo por defecto tendríamos que esperar 10 segundos a la hora de teletransportarlos al wave point pero podemos ponerlo en 1 y dejarlo todo en 1 además que podríamos cambiar el límite de tiempo de creación pero bueno vamos a probarlo para que lo puedan observar cuando abrimos este menú podríamos darle a crear un wave point en donde podríamos cambiarle lo que sería el diferente nombre por ejemplo vamos a poner lo que sería montaña y aquí es donde vendría la configuración del tiempo ya que tendríamos que quedarnos 15 segundos parados por default para que se pueda crear lo que sería el wave point en el lugar una vez se haya creado podremos entrar de nuevo al menú y podemos ver que sale un nuevo botón que se trae reportase a un wave point venimos por aquí le damos de nuevo le damos a teletransportarse a un wave point y verán que ahora salen 115 metros tocamos y haría esta animación y nos estaría llevando a lo que sería el lugar de nuevo este aún te va a servir para que los jugadores puedan obtener lo que serían diferentes wave points y poder ir a sus lugares mucho más rápido y fácil Inverse este aún te permitirá tener una visualización del inventario de otros jugadores cuando se encuentran en tus mundos de Minecraft con este nuevo palito de aquí el cual podremos utilizar para poder visualizar lo que es el inventario de los demás jugadores cuando interactuamos con él nos estaría saliendo de este menú de aquí en donde salía la lista de todos los jugadores que se encuentren conectados vamos a realizar la prueba instalando lo que será Minecraft en mi celular para que puedan ver la opción de ver lo que será una cuenta de mi celular el cual sería este de aquí ahora en lo que sería el palito le vamos a interactuar y verán que ahora el jugador que se encuentra conectado si presionamos ahí nos estaría poniendo en esta posición y luego abrimos el inventario y tendríamos el inventario del jugador aquí en donde podremos ver que tiene los bloques de diamantes lo que será bloques de hierro lo que será oro se los podremos quitar y automáticamente en la cuenta del celular ya nos los tendría al igual que se lo podríamos incorporar y en lo que será el celular podría aparecer lo que serían los objetos directamente acomodados si nos bajamos estaríamos saliendo de ese menú y ya podríamos abrir nuestro inventario normal esta muy simple pero de mucha utilidad ya que te puede ayudar para poder ponerle lo que serían diferentes ítems o poder quitar ítems a jugadores que están realizando trampa candrapack esta donde estará añadiendo lo que sería esta nueva manzana la cual igualmente nos servirá para poder utilizar varias herramientas cuando interactuemos con esta manzana nos estaría saliendo lo que sería este nuevo menú de aquí en donde tendríamos cosas como lo que sería la parcela lo que sería el home lo que sería clan lo que sería el page lo que sería el sales el tpa poder sentarnos en el land rpa lo que sería guard admin que sería para los misadores y lo que sería también un run admin y diferentes opciones entre lo más interesante que podremos estar añadiendo sería la posibilidad de guardar lo que sería home si presionamos el botón de home nos dejaría seleccionar un home directamente digamos que aquí es donde estamos en nuestra casa le ponemos lo que sería casa y le damos enviar y automáticamente el chat dirá que aquí está nuestra casa si nos vamos un poquito lejos y presionamos lo que sería de nuevo home y presionamos casa podríamos estar transportando en 3 segundos y automáticamente estaríamos regresando además este aún nos dejará poder seleccionar lo que sería una tienda nueva ya que con la manzana igualmente si le damos y venimos y buscamos por aquí lo que sería crear shop podríamos crear una tienda y le podríamos poner un nombre por ejemplo le vamos a poner lo que sería minero vamos a seleccionar algún skin por ejemplo farmer y automáticamente se creará lo que sería este aldeano de aquí el cual para poder personalizar lo que queremos vender le damos agachados y estaríamos añadiendo un ítem dos puntos y por ejemplo diamo bajo sword le vamos a poner uno y le vamos a enviar y automáticamente si abrimos la interfaz verás que en primer lugar se verá lo que sería el diamo en sword al igual que podremos tener algo muy curioso ya que vamos a poder vender ítems para poder conseguir dinero le damos igualmente a lo que sería la manzana y lo que sería el real el npc podríamos seleccionar algunos de estos y por ejemplo vamos a poner lo que sería inventory si por ejemplo le ponemos mycraft le ponemos dos puntos diamon si le ponemos uno podremos ver que podremos venderlo por ejemplo lo venimos con un diamante le damos nos estaría dando lo que sería uno de dinero y de esta manera podríamos crear una economía en nuestro servidor lo mejor es que a estos aldeanos no se les puede matar este aldeanos será de súper utilidad para tener diferentes cosas como economía y diferentes ayudas para el servidor espero que este video les pueda servir y que les pueda gustar más que nada si alguno tiene una recomendación de alguna categoría que quieren tener de addon pueden dejarlo en los comentarios que igualmente será tomado en cuenta sin más si el video les gustó no olviden dejar un like y suscribirse si son nuevos nos vemos en la próxima chau chau